de la tarde con tres minutos le damos la bienvenida una vez más a C7 Ciudadano. Agradecemos por supuesto su confianza y les damos apertura para que usted se acerque con nosotros y pues nos deje todos sus reportes, todas sus llamadas y se comuniquen con nosotros a través de los diferentes teléfonos y las herramientas que tenemos. Damos la bienvenida también a Daniel Ochoa. ¿Cómo estás, Daniel? Mucho gusto, Alina. Gracias por otra vez acompañarnos. Ahora en ausencia de nuestra compañera Mayra Carrillo que por cuestiones técnicas no pudo acompañarnos, pero mira, ahora nos va a tocar a ti y a mí, Alina, desarrollar este programa. Con todo gusto atender a la ciudadanía como siempre, como se lo merece, por supuesto, recibiendo todos sus comentarios, quejas y de alguna manera a todas las peticiones que le quieran hacer al gobierno del estado, con todo gusto nos ponemos a sus órdenes. Recuerden que estamos en las redes sociales a través de www.jalisco.gov.mx, así como a través del Twitter en atención, arroba atención cejal, atención ciudadana, este, arroba atención cejal, perdón, ahí nos pueden encontrar a través del Twitter, y por supuesto el chat en línea, ya estamos en comunicación y en contacto con todos los ciudadanos que tengan a bien comunicarse con nosotros, Alina. También en nuestra línea telefónica comuníquense con nosotros a través del 30 30 53 07, también se puede comunicar directamente a las oficinas de atención ciudadana, al teléfono 36 68 18 04, se lo repito, apunte 36 68 18 04, o bien tenemos líneas telefónicas sin costo, un 01800 para el interior de Jalisco, que es 01800 52 54 7 26, también en el interior de la república, 01800 962 20 00. Así es, Alina, pues ya se acercan las fiestas de sembrino, ya estamos en las fiestas de sembrino, ya arrancamos las posadas, y bueno, ya la próxima semana prácticamente ya es nochebuena y navidad, nosotros seguimos trabajando, toda esta semana vamos a estar a disposición, toda la gente que requiera de alguna atención y quiera ir presencialmente a la oficina de atención ciudadana en palacio de gobierno, con todo gusto vamos a seguirlos apoyando, este, por supuesto vamos a montar una guardia, este, hay que decirlo en este periodo vacacional, pues prácticamente disminuye, baja considerablemente la atención del gobierno en algunos, en algunos casos, este, a la ciudadanía, pero en los temas de urgencia, por ejemplo, en la semana pasada, el gobernador junto con el gabinete de seguridad, anunciaron las medidas de seguridad que habrá durante todo este periodo vacacional, y la verdad es que muy complacidos porque en coordinación junto con los municipios, protección civil y algunas otras áreas de gobierno, vamos a estar, este, bien cuidados, la verdad es que bien organizados, previniendo que no haya ningún accidente, y por supuesto invitándolos a todos los ciudadanos que de alguna forma nos ven, que cuidado con el uso de la pirotecnia, que eso es muy importante, se hizo mucho énfasis en eso, la dirección de bomberos de los diferentes municipios están muy atentos, y por supuesto la de protección civil del estado, para que todos los lugares donde estén vendiendo pirotecnia, pues sean reportados, para que vayan y acudan estas autoridades, y puedan de alguna forma obstruir esta venta, que de alguna forma hemos visto en algunos otros lugares, cómo ha afectado, cuando no son cuidados por adultos, este tipo de pirotecnia. Sí, sí, es muy importante, Daniel, como comentas, tomar en cuenta todas estas precauciones, también es importante, pues los cuidados en el hogar, los arbolitos navideños, que de repente pueden ocasionar estos incendios, accidentes, que pues de un momento a otro, se ve, pues es cuando se enciende este, el fuego, los arbolitos, las luces navideñas, que si prefieren o si es de preferencia, que desconecten las lucecitas antes de irse a dormir, o de salir de vacaciones, etcétera, entonces que tomen en cuenta todas estas precauciones. Así es, pero más allá de eso, de lo que les hemos comentado, perdón, les queremos decir que también hay lugares de esparcimiento de, en esta temporada de vacación navideña, en las diferentes plazas, sobre todo de Guadalajara y Zapopan. En el caso de Guadalajara, ahí en la Plaza Liberación, la verdad es que está muy atractivo para que vayan con tiempo y lleven a los niños, por supuesto se van a pasar una mañana, una tarde, un día inclusive divertido, totalmente gratuito, la pista de hielo, la rueda de la fortuna, la rampa de nieve, un show de multimedia y el árbol gigante, lo pueden disfrutar, lo pueden, se pueden hacer acompañar de toda la familia, vale la pena, es un esfuerzo que el gobierno del estado junto con los municipios en coordinación han venido realizando para llevar cada año esta actividad gratuita, por supuesto a toda la ciudadanía, para que puedan gozar de estas actividades. Sí, los habíamos estado invitando a lo largo de los programas, les comentábamos que pues a nosotros nos toca todos los días ver este escenario que montó, que se montó por parte del gobierno del estado y vale muchísimo la pena ir a cualquier hora del día, en la mañana, en la tarde, en la noche, es cuando se pone muy bonito, pues están este espectáculo, como comentas Daniel, de fuegos artificiales, las lucecitas, montaron una viña, una villa navideña y pues están como simulando el polo, el polo norte, pero en la plaza de la liberación, entonces vale mucho la pena, son actividades gratuitas que estarán hasta el 6 de enero, entonces los invitamos pues a que, a que asistan. También comentarles que aunque ya está siendo mucho frío, este, la Secretaría de Salud sigue con su campaña en contra del dengue y de la prevención, por supuesto, les queremos decir que la próxima, este, en esta semana van a estar las, las acciones en contra del dengue en la zona metropolitana, en Zapopan van a andar las camionetas fumigando lo que es en la colonia Villas de Hualupe y la Experiencia, en Tonalá, en la zona centro, en Tlaquepaque, Las Juntas y la Nueva Santa María y en Guadalajara, en Lomas de Polanco. Es importante que le demos acceso a esta, a este personal de la Secretaría de Salud que viene plenamente identificado, por supuesto, para que si hay algún lote baldío, que esté cercado y que alguna forma alguien de ustedes tenga acceso para que les puedan dar acceso a estos, a hagan su labor, que es tan importante para prevenir el dengue. Así es, estos trabajos de abatización se van a estar realizando del 15 al 19 de diciembre. Es importante que si hay algún caso de una situación probable de dengue, pues comunicarse inmediatamente la Secretaría de Salud Jalisco va a ir con motomochila y va a fumigar. El horario de abatización se realiza de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Pueden comunicarse a la Secretaría de Salud al teléfono 30 30 50 00 y a la extensión 35 106 o 35 107. También pueden ingresar a la página de internet secreta SSJ punto Jalisco punto GOV punto MX para más información o para algún reporte de caso probable de dengue. Vamos a la pausa y regresamos con más información.